La oportunidad de confrontar a una personalidad cuya, él lo acaba de decir, cuya máxima expresión es el servicio a los demás. Esto me unió a él, esto me hace su admirador, esto me hace su amigo y es, como decía el gran poeta español, gran amigo de sus amigos, señor, señor de la amistad, don José Sulaimán. Por usted, levanto mi copa y brindo por su salud, por su felicidad y por su gran futuro, don José Sulaimán.